Este martes un grupo de 45 emprendedores de Pérez Celedón participaron en el plan de digitalización Maipime o EACOLA, que por medio de una herramienta logran su digitalización y aparecer en el buscador de Google para impulsar sus negocios, según un programa desarrollado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Esta es la primera vez que se da en coordinación con la municipalidad de este cantón, específicamente la Oficina de Intermediación Laboral. El taller que nosotros estamos brindando es totalmente virtual y la idea es que hay una persona conectada desde Estados Unidos, que es la instructora en este momento, quien está explicándole a nuestros emprendedores cómo realizar la página web. Entonces, ¿qué es lo que ellos brindan? Una herramienta digital para que los emprendedores puedan crear su propia página web. Ya sabemos que para algunas personas no es accesible el pago para crear una página web. Entonces, con esta herramienta la persona puede incluso sin tener conocimientos en programación hacer su propia página de una manera rápida, sencilla y gratuita. Funciona como un... es muy, muy sencilla realizar. En realidad, ya acá en el taller estamos casi finalizando. Hay unas personas que ya están finalizando la página. Y sí, fue muy sencillo. Nada más de seguir instrucciones, ir contestando las preguntas que el mismo sistema hace. ¿Creen cuántas personas? ¿Llegamos a la contratación? Aproximadamente 45 personas tenemos el día de hoy. ¿De diferentes iniciativas? Sí, diferentes iniciativas. Por medio de la plataforma denominada Colau se permite crear una cuenta en Google, donde los asistentes aprendieron de forma rápida y directa cómo elaborar una página web propia respondiendo preguntas sencillas. Esta tecnología optimiza las campañas de Google Ads y hace posible que las páginas aparezcan en el motor de búsqueda al menor costo posible. La idea es, ¿verdad? Con esta herramienta que se les está facilitando a ellos es que sus productos o los servicios que ellos brindan puedan aparecer en las búsquedas de Google. Entonces, de esa manera se les facilita un poquito más para posicionar los productos o servicios que ellos realizan. Los emprendedores salieron más que complacidos. Bueno, nosotros estamos empezando con un negocio en el área de masaje. Trabajamos juntos y pues sí nos sirvió bastante porque en realidad es una forma muy buena de hacer publicidad y de forma gratuita y vamos a llegar a muchísimas personas. Esa es la idea. Bueno, ahora que se manejan muchas redes sociales, páginas web, todo eso es importante. Entre más se comercializa el producto, más se da a conocer. Claro que sí, exactamente. Estamos muy contentos con la actividad. Bueno, la charla es muy excelente. Bastante, aprendimos demasiado. Bueno, era crear una página web. ¿Le sirvió? Bastante, sí. ¿Considera importante innovar y conocer qué es lo que hacen ustedes? Bueno, yo me dedico a lo que es autolavado ecológico. O sea, lavamos vehículos totalmente con una tecnología que no utilizamos agua. ¿Y esto le va a hacer funcional, aprenderse en ese tipo de talleres? Sí, claro, porque para darme más a conocer a nivel nacional, digamos, de la tecnología, que mucha gente la desconoce. Soy artista plástica y tengo una línea de diseño de joyería artística y doy clases y talleres de arte y pintura. Y, pues, eso es una gran necesidad que debemos de suplir y una oportunidad bastante importante que encontramos en un programa gratuito. Entonces, para mí fue una gran sorpresa saber que había ese esfuerzo para ayudarnos a nosotros, los emprendedores, a lograr un pasito más en una meta a alcanzar. Entonces, sí es interesante la propuesta, bastante importante. Hay que invertir ahora mucho tiempo para poder desarrollar algo que sea bonito y de calidad. Pero, pues, hoy me voy contenta. Hoy entré aquí sin página web y salgo con página web. Esto es importantísimo, más en un mundo como el que estamos, que ahora todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Exactamente. Y sí es muy necesario. Yo tengo mis vitrinas virtuales con un perfil en Facebook y un perfil en Instagram, pero no puedo hacer ventas desde allá. Y la gente, sí, siempre está buscando la opción de cómo puede comprar, ¿verdad? Y dónde puede ver los productos. Con esta actividad, la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad espera que los emprendedores crearan su propia página web y se sumen al comercio electrónico. Sí, es la primera vez. En realidad, esto es como una prueba piloto que estamos haciendo hoy. La idea es seguir apoyando a estas personas con otro proceso, con procesos posteriormente. De hecho, ahorita, por ejemplo, si por alguna razón, ¿verdad? Sabemos que tal vez no todas las personas tienen la misma facilidad para el manejo de las tecnologías. Si alguno de nuestros emprendedores llegó luego de la hora de inicio, que iniciamos a las 8 y 30, ¿verdad? Y se quedaron un poquito atrasados o por alguna razón no pudieron venir el día de hoy, se habían apuntado y no pudieron llegar o cualquier situación que se les haya presentado, nosotros les vamos a hacer llegar el link para que ellos puedan en su hogar, ¿verdad? Ya más tranquilos, seguir las instrucciones y hacer la página web. Ah, por supuesto que es sumamente importante. Hoy hemos estado aquí o estamos todavía con un grupo bonito de chicos y de grandes emprendedores y creemos que toda esta ayuda que se les está dando, que se les está brindando, es un aporte, pero fundamental para ellos, para el emprendedurismo, porque muchos conocen de emprendedurismo, pero no conocen de la tecnología y conocen algo de tecnología, pero no lo suficiente como para tener su página, para tener información, para tener sus íconos especiales, para saber llegarle a la gente, para informarse también, retroalimentarse, para mejorar los servicios que está prestando. Cabe indicar que fue gratuita.